Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por venir a ver mi proyecto y así os lo puedo presentar. Mi nombre es Javier Gómez, soy estudiante e investigador de la Carlos III de Madrid. Ahí tenéis mi correo en mi página web, si la queréis ver alguno, si queréis. Y lo que os voy a presentar es un sistema de localización de exteriores basado en intensidad de luz. Es decir, lo que podría ser en un futuro una alternativa, por ejemplo, al GPS. Mi charla va a estar dividida en estos seis puntos. Introducción y el porqué de elegido hacer este proyecto. Cuáles son los sistemas de actualización de geolocalización. Luego describo mi sistema y enseño los resultados. Por último, los comparo con los actuales. Y finalmente os enseño las conclusiones que se han llegado a través del estudio. Bueno, pues empezamos con la introducción y las motivaciones. Bueno, primero para sentado en las bases, supongo que vosotros lo sabéis. Lo primero que es la geolocalización. La geolocalización es ser capaz de encontrar las coordenadas, altitud y longitud, de forma más o menos automática. Por si no sabéis, la longitud son los meridianos y la latitud son los paralelos. No, perdón. La latitud indica a qué altura estamos, por así decirlo, en el mundo. Y la longitud indicaría si estamos hacia el este o hacia el oeste. Y claro, ¿por qué es interesante la geolocalización? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve? Entonces, como muchos sabréis, o como todos sabréis, pues para planificar rutas. Porque solemos llamar GPS a lo que es el dispositivo. Y en realidad, el GPS, lo único que hace es geolocalizarnos. Lo que nos planifica la ruta es un navegador que funciona con señal GPS. Pero bueno, GPS ya está. Para vigilancia y seguimiento, lo típico que se ve en las películas, un cochecito que saben dónde están y todo eso, por ejemplo. Busquera de rescate también es muy útil para geolocalizar a alguien en un momento que se ha perdido. O ahora se usa mucho para sensado y estudio. Dejas para conocer en cualquier momento características de un determinado punto. Como pueden ser clima, lluvias, cosas de ese estilo. Las motivaciones de este proyecto eran, en principio, que mi proyecto de fin de carrera no se acabó. Entonces, claro, como se me acabó el tiempo, pues bueno, decidí acabarlo. Luego me di cuenta que los sistemas de geolocalización actuales que más se usan, como es el GPS, es un sistema muy complejo y muy caro. Es cerrado, evidentemente, porque es un sistema propietario. Y es muy dependiente, o sea, es una consecuencia de que se ha cerrado. Depende del dueño del sistema para poder usarlo. Entonces, cuando me propuse crear, o sea, finalizar este proyecto, me realicé con los siguientes objetivos. Crear un sistema totalmente independiente, que cada cual pudiera tener su propio sistema sin necesidad de influir en los demás. Que sea barato, evidentemente. Por supuesto que sea abierto, tanto en hardware como en software. Para que sea barato también es importante. Y, bueno, como consecuencia de todo anterior, que sea libre e independiente. Para que cada uno pueda tener su propio sistema, hacer las evoluciones que considera oportuno, etc. Entonces, ahora un rápido repaso a los sistemas actuales de geolocalización. Los más usados ahora mismo son el GPS, el GPRS, que es antenas de móvil. Wi-Fi y Bluetooth también sirven para geolocalizar, con las características que les voy a decir. Usando identificación sin contactos, identificación por radiofrecuencia. O incluso usando el protocolo IP. Se puede saber dónde está alguien. El GPS, como he dicho antes, es un sistema propietario que depende del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Está basado en satélites, en titulación inversa. Entonces, no es nada independiente ni nada barato porque no puedes... Cualquier persona no puede coger y lanzar un satélite al espacio. Pues, si pudiese, pues... Es solo para exteriores. Es cerrado. Tú puedes usar la señal de GPS, pero no puedes influir sobre cómo trabaja el GPS. Y es gratis para uso público. O sea, lo que decía, que puedes usar la recepción de la señal de GPS, pero no puedes influir sobre él. Y, además, lo que poca gente sabe es que el gobierno de Estados Unidos decrementa, a propósito, la precisión de la señal de GPS. Para que no se hagan su pronta con fines militares, por ejemplo. Entonces, si el día que haya una guerra, Estados Unidos apagaría el GPS, lo dejaría solo para él. Y, además, tendría mucha más resolución. Tendría, a lo mejor, centímetros de resolución puede llegar a tener. Hay algunas alternativas al GPS, como puede ser el GLONASS ruso, el Galileo europeo o el Beidou de China. El único que funciona actualmente también es el GLONASS, que es poco conocido. Y el Galileo y el Beidou, supuestamente, deberían estar acabados ya, pero... Hay muchos problemas de dinero, politiqueo, etc. Entonces, el problema es que el GPS está llegando a fin de su vida útil. Reponen menos satélites de los que se están acabando. Y no se tiene todavía una alternativa real, mundial, a la hora de geolocalizar. Y, aunque se tuviese una alternativa, ahora está bastante de moda, las tormentas solares, que son tormentas electromagnéticas, afectan a los GPS. Entonces, por muy bien que funcione el GPS y sea una tormenta solar, el GPS dejaría de funcionar. Esto hace poco salió en la noticia, de hecho, que hubo una tormenta que a lo mejor afectaba. El GPS se basa en triangulación usando las antenas de teléfonos móviles. O también, sabiendo que la antena está conectada a tu teléfono móvil, te determina la zona de influencia de esa antena y sabes por lo menos en qué zona estás. Es válido tanto para exteriores como interiores, puesto que tenemos cobertura dentro de un edificio, se puede usar para interiores. El GPS tiene muy buena precisión, aunque es más bajo que el GPS. El GPS es como el estándar, por así decirlo, en sistemas de geolocalización. Ahora se usa mucho, con temas de los smartphones, el GPS asistido, que primero te pone en una zona con GPS y luego, sobre eso, busca la señal GPS, haciendo que el GPS funcione todavía más rápido. Por supuesto, necesita una infraestructura muy cara, como son las antenas de telefonía, los operadores, etcétera, y el consumo de energía es elevado. Todos sabemos que si ponemos el GPS en el móvil, nos dura nada, tres o cuatro horas a lo mejor. Luego, hay otros sistemas de geolocalización basados en Wi-Fi y Bluetooth, que es también por triangulación de distancias a las fuentes, también válido para exteriores como interiores, independiente, siempre y cuando seas administrador de red, claro, tienes que poner tus propios routers y eso, pero bueno. El coste es relativamente bajo con respecto a los sistemas anteriores, pero aún así, si tienes que andar comprándote routers, comprándote switch y cosas de esas, pues puede tener un coste caro. El consumo de energía es elevado, a consecuencia de que necesita una infraestructura. Y la localización, esto es importante, es relativa siempre con respecto a un punto que conoces. Es decir, tú sabes en qué punto has puesto tu GPS, digo, tu router, perdón. Tienes que saber la localización de ese router para saber tu localización relativa a ese punto. Si no, puedes saber a lo mejor en qué parte estás en un edificio o algo de eso, pero no puedes saber en qué parte del mundo estás. Con lo cual, tampoco es muy interesante como geolocalización si no tienes una referencia absoluta. Por supuesto, como usamos Wi-Fi y Bluetooth, las distancias son relativamente cortas. Y aquí, que se ve cortado, la precisión es mala en relación a su alcance. Es decir, si el Wi-Fi alcanza a lo mejor 150-200 metros, la precisión puede ser de 3-4 metros, en comparación con el GPS, que es a nivel global y tiene metros de error relativos muchísimo más alto de este sistema. Otro que está ahora muy de moda es basado en frecuencia de radioidentificación, en identificación por radiofrecuencia, perdón, que es simplemente usar señales de radio con lectores con tarjetas y los lectores, tú llevas una tarjeta, una pegatina o algo, lo que sea. Entonces, por triangulación también se puede saber dónde estás y es mucho más barato que el Bluetooth y que el Wi-Fi, por ejemplo. Al igual que estos dos métodos tiene la localización relativa a un punto, es decir, hacia el lector, que tú deberías saber dónde lo colocas y el alcance es muy corto, bueno, muy corto, 100 metros o así, que para algunas aplicaciones puede no valer. Y por último, la localización por IP, que es simplemente conocer dónde está un ordenador o cualquier cosa que tenga que conocer a internet a través de su IP. Normalmente se puede conocer solo una zona, es decir, todos sabemos que a veces que entramos en página web y nos pone, estás en Madrid, entonces te localizan en una zona. Por supuesto, es un sistema dependiente y cerrado. Para saber la IP, para tener una IP, de hecho, tienes que depender de operadores de telefonía y de intermediarios que no te permiten modificar el sistema a tu gusto. No cualquier persona puede usar este sistema. Si Telefónica mañana dice que no da esa información, porque la IP se puede saber, pero no tienes por qué poder saberla, entonces corremos el riesgo de no poder usar este sistema más. Y, por ejemplo, requiere conexión a internet, evidentemente, lo cual incrementaría el coste. Y suele usarse para base como otros sistemas. Antes he dicho, aquí faltaría Bluetooth, que no sé por qué no está, Borja. No da igual. Como he dicho, por ejemplo, Wi-Fi y Bluetooth es localización relativa, pues con esto puedes saber en qué zona estás. Entonces, por ejemplo, si Wi-Fi y Bluetooth te pueden decir que estás, a lo mejor, a nivel de ciudad, como mucho, la IP te diría en qué ciudad estás. Lo cual, combinando, puede servir para mejorarlo. Ahora os voy a describir mi sistema, que es una alternativa bastante distinta a todas las demás. Y se basa en geolocalizar un dispositivo usando propiedades físicas de los movimientos de los cuerpos celestes. Es decir, cosas que pasan con periodicidad todos los días, como puede ser la intensidad de luz, por ejemplo. Ya que somos capaces de predecir para cualquier punto el comportamiento de esos fenómenos, pues lo usamos en nuestro beneficio. Se puede usar efectos periódicos a lo largo del día. Puede ser la radiación solar, en cualquiera de sus características, el infrarrojo, la temperatura, la intensidad de luz, el espectro. La luz también es bastante bueno. O el posicionamiento del sol. De hecho, esto existe en sistemas, pero más que posicionar el sol, lo único que hacen es seguirlo. Por ejemplo, para las placas fotovoltaicas, puedes abrir el ángulo de inclinación que tiene el sol. Luego, también son sistemas caros. Son sistemas que son bastante buenos, pero son caros. El sistema que yo propongo, en principio, es para exteriores, puesto que es intensidad de luz y lo baso en intensidad de luz. Y en interiores puedes tener oscuridad, si hay ventanas y no entiendes luces artificiales, pues también podría funcionar. Y los objetivos, como dije al principio, es la creación de un sistema independiente, barato, abierto y que no necesite ningún tipo de infraestructura. Es decir, tú lo coges, le dices que lo vas a hacer y a lo mejor en una hora puedes tener un sistema de que te lo localice. Ahora veremos las ventajas e inconvenientes. La arquitectura completa del sistema sería este. Recibiríamos la radiación del sol. Luego tendríamos una parte hardware, por supuesto, que sería el sensado. Y también filtros, por ejemplo, tratamiento de señal, como pueden ser filtros o transformadas, en su caso. Y el software también incluiría la parte de tratamiento de señal, porque los filtros se pueden hacer programándose o por hardware, por ejemplo. Luego, mi sistema se basa en detectar el amanecer y anochecer, la hora exacta, la que amanece y anochece. Y a eso se le aplica un modelo celestial, unas fórmulas, y con eso somos capaces de obtener la longitud y la longitud. Entonces, en la primera parte, como he dicho, es simplemente medir la luz y adaptarla a nuestro software, por así decirlo. Entonces, hay muchísimas formas de medir la luz. Se puede usar un simple sensor de luz, que es la función más simple y barata, aunque también tiene sus problemas. Esta gráfica, por ejemplo, está usada mediante la obtención del brillo de imágenes tomadas con sensores CCD, que son como las que tienen la webcam o las cámaras de fotos digitales baratas. Sensores de temperatura también sirven para saber qué radiación llega. De forma indirecta la luz, suponiendo que solo llega el calor del sol, pero vamos, no es la mejor opción. Y esto es lo que decía antes, de las placas solares, seguidores de posición solar, que se podría usar. Podríamos obtener una gráfica parecida a esta para el ángulo del sol, pero son mucho más caros y complejos de usar. Esto, por ejemplo, esta gráfica significa, la señal azul es el brillo que calcula la cámara a lo largo de todo el día. Entonces, se puede ver que claramente el amanecer está aquí y el anochecer está aquí. Esto puede ser luz artificial, luz artificial, nubes y cosas de esas. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es que en el amanecer y anochecer se puede identificar bastante bien. Y la roja, por ejemplo, es el JUE. No se sabe lo que es el JUE, es la cantidad de color que tiene la imagen. Que eso cambia bastante. Incluso con la misma luz, si cambias el espectro de la luz por la intensidad que la mantienes, el JUE puede cambiar. Bueno, eso como anécdota. Y luego la parte del software, como he dicho, lo que recibe es la señal. También nos dedicamos a obtener el amanecer y anochecer. Y con eso, mediante unas relaciones muy simples, bueno, muy simples, pero no muy simples, pero bueno, la latitud se podría obtener como parámetro en función de la hora del mediodía y del amanecer. Y la longitud de la medianoche y del mediodía. Serían esas, de forma esquemática, un poco las relaciones que se pueden obtener. Y claro, las fórmulas son mucho más complejas, pero tampoco tienen ningún sentido que os explique aquí las fórmulas. El problema que tiene este sistema, este planteamiento, es la dificultad para detectar mediante sensores el amanecer y anochecer. De hecho, nosotros lo podemos ver. El amanecer, salir a la calle mientras amanece y decir, amanece ahora, es casi imposible. De hecho, teóricamente el amanecer, por ejemplo, es cuando el sol pasa por el plano tangente a la parte de la que estamos en la Tierra. Pero si estás en una montaña o si hay nubes y todo eso, son muy difíciles de medir. Entonces, este es el mayor problema que tenemos, porque el amanecer no se puede decir como un momento solo, sino que es un intervalo de tiempo. Por supuesto, usar intensidad de luz, la señal es muy inestable. Por nubes, por brillos, por reflexiones en los edificios también cuenta bastante. Pero bueno, lo que es, por ejemplo, el amanecer y el anochecer, contamos con la ventaja de que hay pocos brillos. Entonces, eso ayuda bastante, porque el sol está muy bajo como para hacer frío justo en nuestro sensor. Por supuesto, todo ello influye en la precisión del sistema. Cuanto mejor seamos capaces de identificar el amanecer y el anochecer, mejor será nuestro sistema. Los resultados que llevamos hasta ahora, debido al coste que supondría tener sensores por distintas zonas para poder comprobar la eficacia del sistema en todos los sitios que convendría, que sería uno en cada cuadrante de la Tierra, por ejemplo, hemos usado datos de la NOA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, y nos han dejado más de 36.000 archivos, cada uno correspondiente a un día, divididas en 7 estaciones distintas de todos los Estados Unidos. Con lo cual, son justos datos que nosotros necesitamos para confirmar si nuestro sistema es capaz de funcionar o no. La gráfica que veis es el error que tenemos en la actitud. Os la aplico un poco porque se ve un poco mal. Es un histograma, de tal forma que, por ejemplo, la referencia que solemos usar nosotros, que sería este punto, sería más o menos el 5, el 5 estaría por aquí, más o menos, esta gráfica es el error en porcentaje. Es decir, la actitud podemos ir desde menos 90 grados hasta 90 grados, con lo cual el 100% sería 180 grados. Con 180 grados tendríamos el 100% de error. Si os fijáis, por ejemplo, el 5%, es un histograma acumulativo, llega casi al 90%. Es decir, el 90% de las medidas tienen un error de menos del 5%, lo cual, teniendo en cuenta que usamos solo un sensor de luz y el micro más gato posible, está bastante bien. Luego, sí, hay algunas medidas que se van, algunas tienen 75% de error, algunas hay, pero vamos, usando 36.000 días es que puede pasar de todo, evidentemente. De hecho, usar tantos días contribuye a sacar unos resultados robustos. Y en longitud es incluso mejor. En longitud tenemos, justo en el 1% de error, tendríamos casi el 98% de las medidas. Eso quiere decir que el 98% de los días que nosotros midiésemos, seríamos capaces de decir con un error del menos del 1% nuestra localización en la Tierra, en longitud. Claro, el 1% además, en longitud, que va desde menos 180 hasta más 180, son 360 grados. Entonces, el 1% es bastante, un resultado relativo bastante bueno. Esto sería un diagrama de dispersión de los 36.000 días. Hemos cogido todos los datos correspondientes a una sola estación, en Bondville, en Estados Unidos, cuyas coordenadas son, menos 88, con 37 en longitud y 40, con 0,5 en altitud. Entonces, estas son las distintas gráficas que hemos obtenido para los distintos días. Hay días, como he dicho, que se van bastante. Pero bueno, esto puede ser, como los datos usados no son míos, puede ser por cualquier otra, por cualquier cosa de error de medidas o cosas de esas, cosas que se escapan a mi alcance. Pero, como se puede ver, la mayor concentración está en una zona relativamente pequeña, puesto que aquí estaríamos mostrando solo la mitad oeste del mundo. Faltaría otra mitad este. Donde ser capaz, usando solo la intensidad de luz, de localizar en un círculo más o menos de este tamaño casi el 100% de las medidas, puesto que ahí en realidad hay 5.000 puntos, y si contásemos solo veríamos 100, pues la conclusión que se puede obtener es que el sistema, teniendo en cuenta lo barato que es, puede ser relativamente bastante preciso. Como digo, la precisión relativa es bastante buena, pero cierto es que aún no es suficiente para aplicaciones útiles. Con esto no podemos hacer un GPS, con esto no podemos saber a veces ni en qué ciudad estamos, pero sí nos sirve para acotar bastante la localización cuando estamos hablando a nivel global. Por supuesto, la capacidad de refresco de la posición es baja. Necesitamos una transición de amanecer y otra de anochecer para ser capaces de evaluar nuestra posición. El GPS te lo hace nada. Una vez que te pilla, te pone cada segundo o como sea, en tiempos mucho más pequeños. Pero claro, estamos hablando de que GPS tenemos satélites, millones invertidos, un gobierno que lo controla, se basa en la capacidad de que estamos creando un sistema abierto. Y dentro de los sistemas abiertos que hay, posiblemente sea el más barato y el único quizá que te da una posición global. Porque como he dicho antes, los sistemas abiertos, como pueden ser el Wi-Fi, que tú te puedes crear tu algoritmo para geolocalizarte, son locales. Y necesitas una infraestructura, que estamos hablando siempre, de un micro y un sensor de luz. Un sensor de luz, la opción más barata, si queréis coger un espectrógrafo, son mil euros. Eso ya cada uno. Luego la comparación. Yo lo comparo con el GPS porque es como el enemigo a batir, por decirlo de alguna forma. Es lo que se querría desplazar. Entonces podéis ver, en verde está marcada las ventajas y en rojo las desventajas. El GPS es propietario y cerrado. Es decir, el GPS no se puede plagiar, no se puede usar, no se puede intervenir en su funcionamiento. Mientras que lo que yo planteo es totalmente independiente, totalmente abierto. Cualquier persona podría tener su propio sistema de localización por menos de 40 euros, seguramente. Ambos son para exteriores. El GPS no funciona debajo del agua. Este posiblemente se funcionase, siempre y cuando a profundidades que no desaparezca la luz del todo. Pero posiblemente se podría funcionar. No lo he probado, evidentemente. Eso ya en el futuro. Y para interiores podría valer siempre y cuando nos contemos con luz demasiado fuerte por la noche. Es decir, si yo dejo un sensor aquí y apago la luz antes de que anochezca y no la enciendo, hasta después de que haya amanecido, también funcionaría. Porque entraría luz por las ventanas, por ejemplo. La precisión de GPS es elevada y la de sistema es baja. Esta relativamente es elevada, como os he dicho, es menor de un 5% y de un 1% para casi el 100% de las muestras, pero aún así es baja. Y el refresco de la posición es muy rápido para el GPS y muy lenta para el sistema Libol, que es como lo he llamado. Sin embargo, el coste del GPS es muy elevado. Como os digo, una antena GPS, pues no sé cuánto puede costar. Un receptor GPS, pero un sistema completo de GPS te puede costar en torno a 30 o 40 euros, lo más bajo. Y claro, ya sin contar satélites, infraestructura y todo eso. El consumo de energía de GPS es muy elevado, mientras que lo que yo propongo puede consumir dos pilas AA en un mes, seguramente, o incluso menos. Esto también influye en el coste, por supuesto. Y como lo he dicho mil veces, la infraestructura de GPS es muy cara y compleja, mientras que el sistema que yo propongo no necesita ningún tipo de infraestructura. Entonces, las conclusiones ya son que es una buena alternativa, pero hay que mejorar su precisión, que es lo que estoy trabajando ahora. El avance de la tecnología electrónica puede conseguir que los sensores mejoren, es decir, la capacidad señal-ruido de los sensores puede mejorar todavía más, con lo cual me permitiría identificar qué luz es real, o sea, qué señal es luz solar y qué señal es bien, incluso luz artificial, que se podría saber también, o saber simplemente qué es ruido, porque vosotros sabéis, todos los que hayáis usando sensores, que siempre tienes el ruido que siempre está ahí y no te lo puedes quitar de encima. Entonces, una posible aplicación actual, tal y como está en el sistema, podría ser búsqueda y rescate. Estamos acostumbrados a la noticia que la gente se va y desaparece y aparece en otro país, pues por lo menos para localizar el país casi seguro que se invadiría al sistema, por ejemplo, o para la gente que se pierde en zonas montañosas muy grandes o incluso en desiertos y cosas de esas, para eso sí podría valer. Evidentemente en desiertos funcionaría mucho mejor, por ejemplo, dado que la luz es más estable a lo largo del día. Y bueno, eso es todo, la explicación de mi sistema. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas. Hola, buenas. Mira, yo estaba mirando tu proyecto un poco escépticamente y la verdad me parece interesante, los resultados como experimentación me parecen realmente buenos. A nivel útil, pues lo que dices, ¿no? Es que tiene muchos inconvenientes y tal. Pero ahora, a última hora, me acabo de dar cuenta de que tiene un gran campo de aplicación, pero muy grande. Lo que pasa es que se nos escapa bastante de las manos. Aquí, ahora mismo sales a la calle, coges un GPS, sabes dónde estás, porque tienes una flota volando. Pero yo eso lo veo, y me atrevo así a lanzar muchas campanas al vuelo, como un sistema de localización, no a nivel de tierra, sino a nivel de exploración de otros planetas. Te vas a Marte, sabes cuál es su nivel de rotación, sabes cuáles... Puedes hacer unos cálculos bastante aproximados de dónde tienes en un momento determinado una sonda, dónde ha caído una sonda y dónde puede estar... Sí, lo único que haría falta es si le cambiara el modelo celeste, adaptarlo al del planeta que fuese, y funcionaría sin ningún otro más cambio. Y no haría falta, o sea, lo más caro sería lanzar el satélite o la sonda para que fuese allí y no... No necesitas infraestructura. La verdad es que esa aplicación no se nos había ocurrido, pero sí puede ser bastante interesante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. Por ahí. Bueno, nada, únicamente me gustaría darte la enhorabuena, pues es un proyecto muy interesante. Muchas gracias. Y una idea también que he tenido de aplicación, la verdad es que el rescate, bueno, pues igual con el tiempo de refresco que tenemos, se ha muerto la persona antes de saber dónde está. Pero bueno, mejor que nada, oye. Pero, por ejemplo, para movimientos migratorios de fauna animal están siempre expuestas a condiciones externas y necesitamos solo saber a grandes rasgos por dónde se mueven, con lo que cuentas el consumo se podría... El consumo puede ser incluso menor, porque... Muchísimo menor, porque se podría encender solo en las horas en las que estimamos que pueda salir el sol. Yo ahora mismo mido todo el día para poder evaluar la diferencia que incluyen las nubes y todo eso, pero podría ser incluso solo mantenerlo en modo durmiendo, por así decirlo, en modo sleep, o tenerlo encendido hasta que detecta que haya anochecido y por lo menos un mínimo de dos o tres horas de noche casi siempre hay. Evidentemente el sistema, se me ha olvidado comentarlo, no funciona en el norte ni en el sur durante seis meses, es evidente, pero bueno, casi nadie vive allí, no creo que nadie vaya allí. Enhorabuena, porque es una idea muy curiosa. Nada, muchas gracias. Y un comentario que te has dicho ahí, este proyecto lo hago en colaboración con un amigo que se llama Borja Fernández y un también buen amigo que es Frodeika, que es un investigador noruego, y él tiene ya publicados sobre este sistema, la idea fue suya, nosotros nos hemos dedicado a desarrollarla, y lo más interesante es que tiene algoritmos para tracking, es decir, simplemente sabiendo la comparación de diferencia entre las horas de amanecer de un día y el siguiente, puedes saber si estás movido para el este, la distancia y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta persona ya tiene algoritmo para tracking, lo que pasa es que no he comentado porque es un tracking cada día, cada día puedes saber, pero también puede ser una aplicación bastante interesante aplicando los algoritmos, el resultado sería bastante bueno seguramente. Muchas gracias también por la idea. Hola. Hola, buenas. Enhorabuena por la idea, que es bastante original. Gracias. ¿Podrías poner la diapositiva del área de dispersión de los 36.000 días estos? Ahí está. Aquí solo hay, no hay los 36.000, aquí los 36.000 son para 7 estaciones distintas. O sea, aquí está pues 36.000 entre 7. Ahora mismo pues 5.000, 6.000, 5.500. Que serían 5.000 y serían bastantes años. Claro, este es desde el 95 hasta el 2011. Lo que me resulta curioso, o sea, lo que es el núcleo del área de dispersión, digamos, el área donde podrías empezar a bajar, ¿de qué radio en distancia estaríamos hablando más o menos? Pues en latitud, este radio, estamos hablando de que un grado de latitud son 111,2 kilómetros, civil, náutico es otro, pero bueno. Entonces, estamos hablando del radio, si estábamos hablando de un 5% de error por arriba y por abajo, estamos hablando de unos 10 grados, o sea, son 1.000 kilómetros. Puede ser alto. En longitud es incluso mucho menor. Y lo bueno que tiene la longitud es que según te vas acercando hacia arriba, la distancia entre grados es mucho más pequeña. Os pongo esta gráfica para que lo veáis. En el ecuador, entre un grado y otro de longitud, bueno, en realidad sería más pequeño, pero vamos, entre un grado y otro serían 111 kilómetros. Pero según te vas acercando al norte o al sur, la distancia entre paralelos, entre meridianos, perdón, es mucho más pequeña. Entonces, ahí estaríamos hablando de que en la diapositiva del área de dispersión, aquí porque está representado como si fuese un mapa abierto, pero en realidad sería como si fuese una gota de agua. Entonces, dependiendo de la latitud, sería muchísimo menor el error, tanto que aquí a lo mejor pueden ser, si la latitud eran 1.000 kilómetros, aquí podrían ser 600 kilómetros, aquí a lo mejor son 200 solo. Bueno, pues muchísimas gracias, tenemos que cortar aquí por tiempos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.